Progresividad fiscal para ayudar a las clases medias e impulsar la creación de empleo en la comunidad valenciana. Esto es lo que promete el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, con el anuncio de una nueva reforma fiscal. Desde luego vamos a garantizar que será una reforma fiscal progresiva y que avance también en otros sectores, sobre todo las clases medias, que en este momento están sufriendo la crisis. Por supuesto, los más vulnerables, pero también las clases medias. Desde luego esta es una reforma fiscal que no va a ser regresiva como la que se plantea por parte de la oposición. Va a ser una reforma constitucionalista, es decir, defendiendo la progresividad fiscal. Pero este anuncio ha generado reacciones tanto políticas como empresariales. Aquí en Alicante, Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial y presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, considera que si Puig quisiera bajar los impuestos, ya lo hubiera hecho. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana propusimos una gran revolución y una gran reforma fiscal, pero tuvimos la delicadeza de concretarla. Más de 1.500 millones de euros proponemos que se rebaje del bolsillo de los ciudadanos. Y hace un año que había que haberlo hecho. Lo hemos presentado a las Cortes Valencianas con proposiciones de ley. Lo hemos presentado a las Cortes Valencianas con mociones. Lo hemos presentado a las Cortes Valencianas incluso en el debate de presupuestos. Y se nos ha dicho sistemáticamente que no. Hemos propuesto una gran rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas, incluso subiendo el mínimo exento personal, especialmente para las rentas más bajas. Rebajando y proponiendo la rebaja del IRPF en la Comunidad Valenciana hasta un 31% de las rentas más bajas. Se nos ha dicho que no. Hemos propuesto la supresión del impuesto de sucesiones. Se nos ha dicho que no. Hemos propuesto la supresión del impuesto de patrimonio y de donaciones. Se nos ha dicho que no. Hemos propuesto convertir en progresivo el impuesto de la vivienda que lastra con un 10% a cualquiera que se quiera comprar una vivienda en la Comunidad Valenciana. Progresivo. Progresivo para beneficiar a quien más lo necesita. Y se nos ha dicho que no. Y ahora, un año después, tarde y sin concretar, se nos propone una reforma fiscal que, en fin, no se concreta y no se dice otro anuncio más. Según el líder popular, con la propuesta de reforma fiscal del Partido Popular, la bajada de impuestos supondría un ahorro de 1.530 millones de euros a los ciudadanos.